¡Suscríbete al canal! En los pies, cuatro deditos en las manos ¡Está súper lindo! O bueno, a mí me parece súper lindo Yo sé que no toda la gente, pero sí Es mi bebé Blix Entonces, decidí que le iba a comprar ropa Porque tengo mi bebé Reborn Leilani Tengo mi cerdito Reborn Blue Y ellos tienen ropa Sin embargo, Blix, todo ese tiempo que lo he tenido Ha estado con esa misma ropa Entonces dije yo, creo que se vería linda Si le compro ropita, camisitas, pantaloncitos, gorritos Y eso justo hice Entonces fui a la tienda de segunda Acá en Estados Unidos, donde yo vivo Que fue la Trip City Y le compré varias ropitas La ropa de etiqueta amarilla estaba a la mitad Entonces, bueno, la mayoría de la ropa Todo costó como que un dólar 50 centavos, algunas cosas de 25 centavos Y los gorritos Para la cabeza, todos, absolutamente Todos eran de 29 centavos Así que eran básicamente como de 3 por un dólar Entonces agarré un montón Pero bueno, sin más ni más Empecemos Y bueno, voy a empezar por los pantaloncitos Y algunos de estos Hay uno que creo que es de niña Pero bueno, yo lo voy a usar para Blix No pasa nada Y bueno, el primero que agarré fue este Es un pantaloncito así Este como tipo Es como de tela stretch Pero parece como si fuera de mezclilla Vean Está súper lindo Y bueno, no sé qué tan largo le vaya a quedar Pero igual si le queda larguito Nada más se le corta y se le cose Entonces bueno, pues igual le va a quedar Y este me costó 99 centavos Un solo dólar Voy a poner por acá Y agarré también este que también costó un dólar Y este me gustó porque está bien chiquito de arriba Y también es como si fuera pantaloncito Pero este es en negro E igual Este sí lo veo muy largo Entonces bueno, nada más de cortarle aquí Pero sí, está súper lindo Y me costó también un dólar Y este Este más bien creo que es de niña Pero no importa porque es el color de su ropita Entonces creo que le va a quedar muy muy bien Este Lo tenían en la sección de niños Por eso digo que es como de niña Pero en realidad creo que puede ser de los dos Niño o niña Y este me costó 50 centavos Porque era etiqueta amarilla Y es un pantaloncito así Un tipo mayón Y este que me pareció precioso Vean eso Este está súper lindo Y este igual me costó 99 centavos Entonces si todos estos fueron de un dólar Con excepción Este que fue de 50 centavos Y todos son así como que de bebé newborn De recién nacido Fue la talla que escogí de recién nacido O de 0 a 3 meses Para que le pudiera quedar Creo que es la ropa que le va a quedar a él Y ahora vamos con unos wensis Que compré Y vean Este sí está Como que enorme Lo veo muy grande para él Pero lo voy a usar como playerita Es de 0 a 3 meses Pero sí lo veo como grande Pero igual Les digo Lo voy a nada más Esto se lo pongo por dentro O lo corto y lo hago playerita No sé Pero sí Este costó 69 centavos Y agarré de estos Para ponerles abajo Para que no se le manche su piel Agarré este También este costó Bueno este era de 70 centavos Costó ¿qué? 35 centavos Porque era etiqueta amarilla Y este es así un wensi Y es de manguita larga Y agarré otra walfa Pero de manga corta Este también 0 a 3 meses Y este también de 35 centavos O básicamente Esos fueron de compra uno Y el otro gratis Porque pues estaban a la mitad Y costaba lo mismo Y este me pareció precioso Porque vean su ropa Tiene estrellitas Y este tiene estrellitas Y lunas también Entonces me pareció precioso para él Este sí me costó un dólar Pero bueno Dije no pasa nada Se lo voy a llevar Porque se va a ver lindo Y este es también de recién nacido Y está súper lindo Este creo que es el que más me gustó Para él de estos Porque Bueno al menos de este tipo Porque yo les voy a mostrar uno Que me encantó Pero sí creo que se le va a ver súper lindo Porque es de estrellas Y este ¡Vean esta preciosura! ¡Vean esto! Y este Etiqueta amarilla Este era de 1.99 Pero pues me costó un solo dólar Porque pues es este Y este es de bebé recién nacido también Y vean qué precioso Es como si fuera una polo shirt Pero es de un Wednesday Está precioso este Este es uno de mis favoritos Y también encontré este Y este era de 35 centavos también Porque estaba a la mitad Y este nada más así Es este En verdecito Este es un Wednesday En verdecito Creo que la cámara No sé Bueno Al menos yo acá ya lo estoy viendo En la pantalla Y se ve como gris Pero en realidad es verde No sé cómo lo están viendo ustedes Pero sí es este Miren está lindo Y este Vean este Este también es de 30 También me costó 35 centavos Y este es de Dr. Seuss Entonces por eso que traje este Porque este también Se ve un poquito grande Pero me gustó como para hacerlo Playera O igual a lo mejor ya metido Por dentro del pantaloncito Pues no se va a notar Pero vean qué bonito Este es de Dr. Seuss Y este es otro De mis favoritos Y este me costó Un dólar Y vean este Oh my gosh Este va a ser precioso Vean eso Es así como el otro De rayas Como tipo camisita polo Y es así también Es así Este me costó Un dólar Y ahora vamos Con las gorritas Que fueron Un montón De gorritas Vean Y estos todos Me costaron 29 centavos Entonces básicamente Tres por un dólar O en estos Fueron uno Dos Tres Como cuatro dólares Que gasté en gorras Porque fueron De tres por un dólar Y bueno Traté Procuré agarrar Como que de todos colores Agarré esta en azul Es un gorrito en azul Luego agarré esta De estrellitas Porque obviamente Por lo mismo Él es así como que Tipo de estrellitas Entonces agarré Esta en blanco Con estrellitas Y esta La había agarrado Había agarrado esta Y la agarré esta Y me di cuenta después Que son set Y ni siquiera Me había fijado Yo los agarré Nada más por separado Porque me gustan Que eran de estrellitas Pero vean Es como que el set Entonces esta Creo que se le va a ver Súper lindo Este trajecito Así Agarré ese Esta en negro Ponerlas aquí También Es un montoncito Ahí está Y esta en amarillo Vean esta Qué bonito color Se va a ver Súper lindo Y agarré una En gris Y esta está preciosa Vean Tiene en la parte de atrás Así como si fuera Un dinosaurio O sea Está la gris Enfrente Pero atrás Trae esto Está preciosa Y esta Esta fue una De mis favoritas Esta viene siendo Así como que De Jack Jack Skellington Imagínense Y todo por 25 centavos Y está preciosa Agarré una En café Y vean Esta Es de la marca Nike También me la dieron En 30 centavos Esta está Genial Vean eso Porque quería una En café Y fue la que encontré Y dije yo Qué padre Es hasta de marca La vas a dar De marca Blix Y vean Esta Es como de un monstruito Y Esta De la parte de atrás Trae así también Igual que la otra Pero esta sí trae La carita del monstruo Enfrente Se me hizo preciosa Esta también Y agarré otra Que es también Como de estrellitas Pero es diferente A la otra Vean Esta Tiene estrellitas De azul Con gris Y esta Pues las estrellitas Cafés Está muy bonita Agarré una En rojo Esta es más así Sencilla Pero es en rojo Agarré esta Que es de De un osito Vean Este Qué bonito Miren Qué preciosa Está esa Y agarré Esta Que me gustó Mucho Esta Es nada más Así De rayas Pero me pareció Muy muy bonita Creo que esta También se le va a dar Muy linda Bueno Todas Todas Y la última Es esta Que todavía falta Muchísimo Para Halloween Pero La vi Y tuve que traérmela Porque está Súper bonita Entonces sí Y bueno Por todo esto Iban a ser 12 dólares Por absolutamente todo Pero yo tenía crédito Con la tienda Porque ahí en esa tienda Cada que vas Te piden Si tienes tarjeta de puntos Te van dando puntos Y se van acumulando Y yo tenía 2 dólares De crédito Entonces empecé a pagar 12 dólares Pagué 10 dólares So Me ahorré 2 dólares O sea yo sé que a lo mejor No es mucho Y tardas muchísimo En juntar los puntos Pero ya Este Pues 2 dólares Básicamente 2 de las piezas Que me costaron 1 dólar Me salieron gratis Entonces pues Estuvo súper súper bien Pero bueno Hicimos Ese fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y los dejo Con Plix Modelando su ropita Bye mis hermosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!